La plataforma más importante de la moda y el arte en Nicaragua llegó a su primera década. Esa vitrina, esa oportunidad para dar a conocer su creatividad, sus diseños, pero también ha sido una plataforma que convierte sueños en realidad. Con ello se espera seguir catapultando a más emprendedores y diseñadores. Que conozcan el quehacer de esta plataforma, que conozcan que no solamente son estos tres días donde abrimos esta vitrina para dar a conocer el talento nacional y para recibir también a diseñadores internacionales, sino que también somos una plataforma que viene acompañando los sueños de cada uno de nuestros diseñadores, de nuestros creativos. Durante la noche inaugural del evento, el Instituto de Cultura entregó una placa que declaró a Nicaragua Diseña como un tesoro de la cultura y el arte de este país. De sobra está decir que es por sus diez actos exitosos de tanto trabajo para estimular, para reconocer a los jóvenes talentos nicaragüenses. 32 diseñadores de Nicaragua y 10 internacionales presentarán lo último en moda y diseño durante las noches y las tardes de pasarela. Se instalaron más de 40 micros, pequeños y medianos negocios en áreas como marroquinería, textil vestuario, calzado, accesorios, bisutería, pinturas y más. Nosotros ofrecemos productos elaborados de palma de pita. Estos productos son elaborados por artesanos nicaragüenses. Esta es una colección que se llama Palmata, donde tratamos de realzar la belleza natural de la palma pita. Aquí no hay colores, ni hay nada más, solo el color natural de la palma combinado con cuero, con madera, con otros tipos de productos elaborados siempre por artesanos nicaragüenses. Este año Nicaragua Diseña también presenta un festival de cine internacional y la cuarta edición de Expofoto. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Oscar Morales.